Para que conozca la ciudadanía de este tema, de este trabajo que estamos realizando aquí como es el UPC, aquí en la parroquia de Bella María, nosotros lo hemos considerado ahí pues manteniendo un diálogo con el señor ministro del interior, a vista que es una parte, estrategia para nosotros poder hacer esta construcción del UPC. Ahí en la parroquia pues donde siempre se han dado casos aquí en el cantón, robos de vehículos, asaltos y tienen la facilidad para salir por Marcabelí, a veces por el Tigre o para saltar al río Cuyango o también para irse por acá nomás por salir recto por Agua Negra para saltar a Zaracay o salir recto lo que es la vía que tienen para salir a la vía Panamericana. Entonces se ha ubicado ahí en ese terreno que tiene Bella María, un sector muy bien considerado, analizado bien con los señores policías y todo para poder considerar ese lugar para que sea el UPC. Y en este momento pues está ya haciéndose la construcción del UPC ahí, donde se ha comprometido el señor ministro del interior que vamos a contar con 15 policías permanentes, vamos a tener dos carros patrulleros más tres motos para poder hacer el control dentro del cantón Balsas, donde también nos va a ayudar para la vía Panamericana, la vía grande, donde va a haber un poco más de control, donde tenemos aquí ese resguardo policial permanente. ¿Sobre la construcción del centro de salud? Bien, con respecto al centro de salud, bueno me gustaría informarles de que nosotros lo llevamos muy bien encaminado esta gestión desde que hemos tenido el proyecto, pues ha sido, nosotros no hemos descansado un solo día, un solo momento, pues esta gestión donde hemos realizado tal como debe ser los pasos pertinentes. En primer lugar hemos dado a conocer al director del área 8, haciéndome llegar lo que es la copia de las escrituras y todo. Luego hablando con la doctora Zayda Correa, haciéndole llegar la documentación respectiva, la copia del proyecto para que ella lo analice con sus técnicos. Presentando en el Ministerio de Salud, ya de la ciudad de Quito, a la señora ministra, y de esa manera pues hemos ido avanzando. La semana pasada pues me encontraba en la ciudad de Quito, pues con el señor viceministro, y pues dialogando pues sobre el, sobre la ambulancia y el centro de salud para balsas. En este momento pues hemos dialogado con el técnico, con el arquitecto de infraestructura, y el día, para este jueves de esta semana tenemos una reunión con el, con el arquitecto pues y los técnicos, el ingeniero José Zambrano, el directorio de obras públicas del municipio, y los técnicos que hicieron el proyecto, y los técnicos del Ministerio de Salud, para ver algo que esté faltando, pero ya va a ser por, va a ser en definitiva, pues donde va a dar el visto bueno ya para que se construya este centro de salud en el Cantón Balsas. Gracias. 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 Gracias.